Oración para hoy. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. Salmo 34.8 Amado Padre que estás en el cielo, venimos ante ti, con agradecimiento venimos a ti, porque una y otra vez nos ayudas, una y otra vez has dejado que tu luz alumbre sobre nosotros, para que podamos alegrarnos y saber que nuestras vidas están en tus manos. Danos tu protección en este mundo, donde es tan necesaria. Protégenos, que la luz de vida verdadera alumbre con más y más intensidad, que alabemos tu nombre con todo nuestro corazón. Oh Dios, permanece con nosotros esta noche y toca nuestros corazones con tu espíritu. Amén. Hoy quiero que hagamos un compromiso. Te invito a que repitas después de mí. Yo me comprometo rotundamente a acudir a ti con gratitud, porque me has ayudado una y otra vez. Oración y bendición es un espacio para traer la luz y misericordia del Señor a tu hogar. Te invitamos a darle clic al botón rojo de suscribirse y a poner en los comentarios todas tus intenciones. En pantalla podrás encontrar un círculo con nuestro logo. Este también te llevará a suscribirte totalmente gratis. También tendrás unos recuadros con algunos videos que te recomendamos para que sigas buscando el Señor.